¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Noticias Centroamérica. Es un placer acompañarles en la próxima media hora para informarle de lo más destacado de la región centroamericana, las noticias más importantes que ocurrieron en estos los países de América Central. Iniciamos de esta manera. Los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, emitieron una declaración en favor de Nicaragua y en contra de la ley NICA Act. Los miembros de la ALBA aseguran que la iniciativa propuesta por un grupo de congresistas de Estados Unidos no es más que un bloqueo económico que atenta contra el bienestar, la seguridad, el trabajo y la paz y constituye una perversa pretensión de imponer un bloqueo económico al pueblo y gobierno de Nicaragua. En la misiva enviada al gobierno de Nicaragua, los países de la Alianza Bolivariana aseguran que la NICA Act es un nuevo intento imperialista de apropiarse de Nicaragua y desestabilizar al país que vive en paz. El NICA Act, una iniciativa de ley que ya fue entregada a la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos, propone imponer sanciones a Nicaragua si no muestra cambios que demuestren su intención pluralista, inclusiva y democrática. La misma ha sido criticada por el gobierno de Daniel Ortega y la Organización de Estados Americanos, al tiempo que ha sido aplaudida por la oposición del gobierno sandinista. Entre tanto, pensionados de El Salvador se convierten en víctimas del impago con que cayó recientemente el gobierno de este país. La crisis financiera de El Salvador está tocando todos los sectores y afectando la marcha de esta nación centroamericana. Los cotizantes activos de las asociaciones de fondos de pensiones son los principales afectados con el impago en el que incurrió el gobierno de El Salvador el pasado viernes. El gobierno dejó de pagar 55 millones de dólares este mes, lo que afectaría el pago de pensiones a los jubilados. El impago también afecta la calificación financiera y crediticia de El Salvador a nivel internacional. El año pasado, las tres calificadoras de riesgo estadounidense, Fitch Ratings, Moody's y Standard & Poor's, catalogaron a El Salvador como un país poco confiable de pagar sus deudas y ha provocado un alza de las tasas hipotecarias y de créditos personales. En El Salvador, la crisis ha generado problemas hasta en el sistema electoral. Ahora, el Tribunal Supremo Electoral no tiene presupuesto para nuevas elecciones. La construcción de carreteras, caminos rurales y otras obras de infraestructura también están en riesgo por la falta de recursos por parte del Estado. Especialistas financieros recomiendan al gobierno completar la reducción de salarios de aquellos funcionarios que ganan mucho más que el presidente de la República. También congelar plazas de personas que se retiran o se jubilan o reducir la publicidad y viajes ibiáticos, tomando en cuenta que debería primar la austeridad por la situación fiscal del país. Entre tanto, la Superintendencia de Bancos de Panamá emitió un comunicado donde aclara la situación actual sobre el proceso de reorganización que le sigue al Balboa Bank en este país. La Superintendencia de Bancos de Panamá emitió un comunicado donde aclara la situación actual sobre el proceso de reorganización que le sigue al Balboa Bank en este país. Luego de que se conociera que la Oficina de Control de Activos Extranjeros, o FAC, por sus siglas en inglés, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, no renovara la licencia otorgada al Balboa Bank para hacer negocios con ciudadanos y empresas norteamericanas, muchos se han especulado sobre el futuro de esta entidad bancaria en Panamá. El último comunicado de la Superintendencia de Bancos de Panamá revela que en la actualidad se han completado tres de las cinco fases del plan de reorganización. La Superintendencia canalera aclara que se cuenta con una oferta de compra que requiere, para que sea viable, el consentimiento expreso de algunos de los depositantes del banco. Deben tener en cuenta que dicha propuesta arroja un escenario más favorable para la totalidad de los depositantes y acreedores versus un escenario de liquidación forzosa del banco. Una vez que se cuente en los próximos días con los resultados de esa decisión, esta Superintendencia adoptará la medida que sea la más adecuada. En 2016, tras la inclusión de Nidal Wackett, tesorero del banco en la lista Clinton por supuestas actividades asociadas al lavado de dinero del narcotráfico, la Superintendencia de Bancos de Panamá tomó el control administrativo y operativo del Balboa Bank. La Superintendencia de Bancos de Panamá hizo un llamado a los clientes del Balboa Bank a no atender rumores infundados y malintencionados que empeñan el proceso y ponen en riesgo la estabilidad del sistema financiero. Y en Guatemala, autoridades confirmaron que activaron un plan especial para regular la emisión de pasaportes en el extranjero. El presidente Jimmy Morales inauguró un nuevo consulado en Estados Unidos. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, anunció que para atender la emergencia presentada por guatemaltecos en los Estados Unidos que requieren la renovación de sus pasaportes para evitar deportaciones, se envió un primer lote de 25 mil libretas y después de Semana Santa llegará otro lote más. Y ya estamos haciendo el levantamiento de las bases de licitación para la compra de pasaportes y que esta situación no se nos vuelva a dar, por lo menos en el futuro cercano. El gobierno busca ofrecer un mejor servicio a los guatemaltecos en Estados Unidos, por lo cual iniciaron la activación de nuevas oficinas consulares como el reciente consulado inaugurado en Late War, Florida. Es más, los 150 guatemaltecos que están en Alaska tenían que viajar hasta San Francisco. Dios mediante consulados como este, que está más cerca que ir a Miami, o consulados como Searón, todos los guatemaltecos ya no van a tener que viajar esas grandes distancias. La misión es servir. Esa misión es la que yo creo que nos va a hacer diferentes en una época tan dramática como la que estamos viviendo en Guatemala. En los próximos días Guatemala abrirá otros tres consulados y según explicó el presidente Jimmy Morales, estiman que en los próximos 18 meses llegue a 15 el número de nuevas oficinas consulares aperturadas en los Estados Unidos para acelerar y garantizar la atención a los migrantes guatemaltecos radicados en Norteamérica. Se confirmó que los consulados contarán con un sistema más automatizado de emisión de pasaportes para que en 20 minutos los migrantes tengan este documento. Es hora de cumplir breves compromisos comerciales. En breve continuamos con más acá en CB24. Gracias por seguir en Sintonía de CB24. Les contamos ahora que en Panamá 300 cubanos no tienen esperanza de resolver su situación migratoria y permanecen sin tener claro su futuro. Los cubanos tienen más de cinco semanas recibiendo atención humanitaria en la sede de Caritas, Panamá. Ahora el presidente va a darme un mes para estar aquí. Estamos mal, estamos deprimidos, desconcertados, sin saber qué hacer, porque de hecho no podemos regresar a Cuba. En el refugio de Caritas hay mujeres embarazadas, menores de edad, adultos mayores, todos con la desesperanza de no saber qué va a pasar con ellos. Tenemos como decir la deportación al doblar del esquí y lo único que podemos pedirle al gobierno de Trump y al presidente que nos ayuden a ayudarnos. El presidente Juan Carlos Varela aclaró que su gobierno cumplirá la ley. Mi recomendación ha sido que regresen a su país, donde vienen o se han deportado a Cuba. Caritas, Panamá insiste en que por razones humanitarias la pastoral social de la iglesia continuará atendiendo a los migrantes porque es su deber. Esta semana la iglesia y otras asociaciones iniciarán las gestiones con el gobierno de Canadá para solicitar ayuda internacional. Y mientras el resto de Centroamérica hace esfuerzos para respetar los derechos de las trabajadoras sexuales, en Panamá estas se enfrentan a la crudeza de su oficio, a un sinfín de abusos policiales y a algo que les duele aún más que los golpes, la invisibilidad. Ella es Gladys Murillo, presidenta de la única asociación que lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales en Panamá. Denuncia que el panorama es desolador, al tiempo que asegura que son las mujeres más desprotegidas de toda la región. Ahora no te llevan por supuesta prostitución clandestina ni por ejercer el trabajo sexual, sino que el cargo que le dé al policía a la hora de hacerte un informe, lo que dice en el informe, eso es lo que vale. Tu palabra no vale en ese informe. Entonces estamos cansadas de las diariamente detenciones arbitrarias, de los insultos, las ofensas, las estigmatizaciones. No es solamente el abuso psicológico, sino que ya vienen los abusos, los de golpe, gas pimienta, toda esta clase de cosas. Y ya estamos cansadas de lo mismo. Quisiéramos que el Estado reconociera el trabajo sexual como un trabajo, como que nosotras tenemos derechos, lo que no se nos ven, no se nos respetan. Según Murillo, el más reciente incidente grave con las fuerzas de seguridad tuvo lugar hace unos días, cuando tres mujeres fueron detenidas de manera supuestamente violenta por varios agentes cuando ejercían la prostitución en una céntrica plaza de la capital panameña. Murillo también resalta los avances que en esta materia se han realizado en países como Honduras, El Salvador y Nicaragua, en donde se han nombrado a las trabajadoras sexuales como facilitadoras judiciales. Y allá la policía ha optado por que las compañeras los capaciten en derechos humanos, que nosotras seamos las que los capacitamos a ellas. El próximo objetivo de la asociación es convertirse en sindicato, expandirse por todo el país y trabajar en una ley para regularizar el trabajo sexual. Una iniciativa que Murillo cree que causará toda una polémica en Panamá por el marcado sesgo conservador y religioso de la sociedad. Estudiantes universitarios se mofaron del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, y de las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante el desfile bufo de la huelga de Dolores. Un tradicional desfile que en estas fechas de Semana Santa son muy, muy tradicionales. Durante el desfile bufo de la tradicional huelga de Dolores, los estudiantes de la Universidad de San Carlos en Guatemala se mofaron del gobierno del presidente Jimmy Morales y de las políticas contra los inmigrantes de su homólogo estadounidense, Donald Trump. Una carroza con el letrero Aerolínea Trump, Latinos Go Home y pancartas del muro que prevé construir Estados Unidos en la frontera con México, fueron algunos de los elementos que usaron los guatemaltecos para manifestar su desacuerdo con el presidente de Estados Unidos. Los universitarios se desplazaron por la sexta avenida, la principal del centro histórico de la capital, con sendas carrozas con mensajes críticos a las autoridades. Le exigieron al presidente Morales responder a la confianza que se le dio al elegirlo y trabajar para resolver los problemas de pobreza y violencia que hay en el país. El desfile bufo es uno de los más esperados en vísperas de la Semana Santa en Guatemala. Y en Costa Rica, las autoridades presentaron un balance del uso de los recursos que harán para la atención de la tragedia causada en esa nación tras el paso del huracán Oto. Según el informe de la Comisión de Emergencias de Costa Rica, el impacto del huracán Oto marcó a nueve poblaciones. Las autoridades calificaron como terrible los efectos de fuertes ráfagas de viento la noche del pasado 24 de noviembre de 2016. Las autoridades avalaron el apoyo y la solidaridad de los costarricenses que se movieron para ayudar a los afectados con ropa, alimentos, medicinas y el trabajo de voluntarios en las zonas afectadas. Tenemos la plata, tenemos los planes, tenemos identificadas a las poblaciones y aquí solo para adelante no quiero que se atrase esto un día más. Y por ahí creo que si vamos caminando con seguridad, con determinación, lograremos cerrar este ciclo de la misma manera con que lo iniciamos, con pasión por Costa Rica. Y ahora lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar para que la obra que le permitirá recuperarse a tanta gente se concrete en el menor tiempo posible. Recientemente la Comisión Nacional de Emergencias recibió un aporte de la Fundación Teletón y otras organizaciones, recursos que van a ser utilizados en la recuperación de las comunidades afectadas por el huracán Otto. Gracias al pueblo de Costa Rica se logró algo histórico y es por eso que hoy estamos acá para rendir cuentas y a todas las personas que colón a colón dieron un aporte para alcanzar el gran objetivo. El dinero recolectado en la calle de la campaña Yo Nací en este país, organizada por el canal local Repretel, Central de Radios y el Banco de Costa Rica, obtuvo una serie de recursos que ahora serán utilizados en el Plan Regional de Emergencias. Este día nos presentamos a informar a los donantes y al público en general sobre el destino que se dará a los más de 1.557 millones de colones que a esta fecha se contabilizan como producto de la campaña Yo Nací en este país con los damnificados del huracán Otto, de Repretel, Central de Radios y el Banco de Costa Rica. De acuerdo al plan de inversión que hemos elaborado conjuntamente con el Gobierno de la República y la Comisión Nacional de Emergencias. Los trabajos de reconstrucción de las comunidades afectadas continúan. Se espera que a final de año las autoridades presenten un balance final del manejo de estos recursos aportados por los costarricenses. Vamos nuevamente a Compromisos Comerciales Ulloa Mendieta afirmó que la Jornada Mundial de la Juventud Católica en 2019 acogerá a jóvenes de todas partes del mundo. Veamos. Sobre todo quiere que esta sea una jornada donde la mayor parte de los jóvenes que van a participar sean jóvenes marginados también, que no podemos olvidarnos de los marginados, de los excluidos, de jóvenes que en esa área latinoamericana jamás tendrían la oportunidad de asistir a una jornada mundial de la juventud. El arzobispo panameño también confirmó que se están ultimando los detalles para determinar el lugar en el que los jóvenes se reunirán con el pontífice en esta jornada, que se celebrará en enero de 2019 en el país latinoamericano. Por su parte, el obispo de la ciudad panameña de David, el cardenal José Luis Lacunza, reconoció que Panamá no solo es un país rico, sino también tiene grandes dificultades y necesidades. Tristemente, ese es un Panamá. Hay otro Panamá muy distinto. Hay otro Panamá con una gran necesidad, una gran pobreza, sobre todo en las comarcas indígenas, donde no se puede que viven, sobreviven. Para los jóvenes católicos latinoamericanos, este es un evento que dará cavidad a la solidaridad. El mensaje principal que va a llevar es la paz, que es el mensaje principal, y más la humildad y el compartir, porque eso es lo que se trata de la JMJ, el compartir. Aún está por confirmarse si el Papa Francisco acudirá a esta Jornada Mundial de la Juventud. El mismo pontífice reconoció durante un encuentro con jóvenes en Roma que no sabía si podría estar en Panamá en enero del 2019. Y la playa parece ser el destino preferido por quienes viven o visitan los distintos países de América Central, según el sitio Web Trip Advisor. Dentro de todos estos destinos paradisiacos, sobresale la isla caribeña de Ruatán, pero conozcamos que otros lugares en la región son los más apetecidos y que usted debe visitar en Centroamérica. Ruatán se ha convertido en el destino turístico número uno de América Central, según una lista que reveló el sitio de contenido sobre viajes Street Advisor. Este portal web anteriormente había seleccionado a Ruatán como el destino que posee la mejor playa de América Central y una de las 25 mejores del mundo. Les hablamos de West Bay. Sin embargo, las bondades turísticas de esta isla son más amplias y únicas. Una de ellas es la vida marina, el impresionante arrecife de coral, las aguas cristalinas y las playas de arena blanca que convierten a Ruatán en una isla deseable y maravillosa. En la lista de los mejores lugares de América Central en 2017, tal y como vemos en pantalla, además de Ruatán, en las primeras posiciones figuran tres playas de Costa Rica y dos destinos en Belice, así como la isla de Colón en Bocas del Toro en Panamá. Como vimos, los centroamericanos y al parecer también los extranjeros prefieren los destinos de playa. Recuerde que a la hora de realizar un recorrido por estos sitios paradisíacos de América Central debe de tomar en cuenta el costo en dólares o en moneda local, así como la disponibilidad de los tour operadores. Volaris, la aerolínea de bajo costo, agregará tres nuevas rutas en Centroamérica a partir de junio del 2017 con el fin de ofrecer a sus clientes mejores opciones de conectividad en la región. Las nuevas rutas que Volaris inaugurará a partir de junio conectan a El Salvador con Nicaragua y Guatemala, así como a Guatemala con la Ciudad de México. Para Enrique Beltranina, fundador y director general de la aerolínea, los nuevos vuelos representan el compromiso de la empresa con sus clientes por ofrecer una mejor conectividad aérea entre países centroamericanos a precios más accesibles que agilizarán el transporte aéreo en la región. Hemos solicitado a las autoridades en estos países la posibilidad de tener operación y vuelos entre San Salvador, Guatemala y Guatemala y San Salvador y entre Maragua, San Salvador y San Salvador y Maragua. Esto entonces nos va a permitir tener una red mucho más amplia de operación en Centroamérica y con esto básicamente estamos concluyendo la primera etapa del proyecto de Volaris de Costa Rica en la región Centroamericana. Para la ruta Ciudad de México Guatemala los boletos se pueden adquirir con una tarifa desde 89 dólares en viaje sencillo y para las rutas San Salvador, Guatemala y San Salvador, Managua con una tarifa de 65 dólares con impuestos incluidos. Y los papeles de Panamá siguen dando de qué hablar con un premio Pulitzer fueron galardonados quienes llevaron a cabo la investigación. El Pulitzer es uno de los premios más representativos para los periodistas. Es un prestigioso reconocimiento global que se da a los trabajadores del periodismo que han sido destacados en sus investigaciones. En esta edición 2017 el galardón al mejor periodismo explicativo fue entregado al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y al Miami Herald por su trabajo sobre los papeles de Panamá y las infraestructuras ocultas y la escala global de los paraísos fiscales. El trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas durante la investigación de los papeles de Panamá contó con la participación de más de 400 periodistas en 80 países quienes de manera conjunta y minuciosa desentreñaron las maniobras de evasión fiscal de empresas y políticos de todo el mundo. El reputado diario de New York Times fue galardonado este año con tres premios Pulitzer entre ellos a la mejor cobertura internacional al mejor reportaje especial y a la mejor fotografía de noticias de última hora. Mientras, el New York Daily News y la publicación ProPublica compartieron el destacado galardón al servicio público por su cobertura de los desahucios llevados a cabo por la policía de Nueva York. David Faradhoe de Washington Post se hizo con el Pulitzer al mejor trabajo de periodismo nacional por su análisis y seguimiento de las donaciones anunciadas por el entonces candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos y actual mandatario del país Donald Trump. Bueno, ha sido un placer haberles acompañado en estos últimos 30 minutos. Recuerde, www.cb24.tv Facebook, Twitter, Instagram, YouTube son nuestras redes sociales, nuestras plataformas digitales para que usted interactúe con nosotros, se informe y nos informe. Ha sido un placer, me despido, nos vemos en una próxima entrega. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!